La matanza de Nigeria podría haber sido mucho peor. Dos mujeres kamikaze han acabado con la vida de más de 60 personas en un campamento de desplazados situado en la ciudad de Dikwa, en el noreste del país, y una tercera decidió echarse atrás cuando descubrió que su familia también estaba allí. La noticia se ha conocido hoy, aunque los hechos ocurrieron el martes. Según han explicado fuentes policiales, las tres mujeres provenían de la ciudad cercana de Bobose. La que no detonó su cinturón explosivo ha sido detenida y está colaborando con las fuerzas de seguridad. En principio habría puesto en alerta al ejército sobre futuros ataques. Detrás de este nuevo episodio de terror se encontraría el grupo Boko Haram, aliado del Daesh, desde hace casi un año. Solo en 2015 se calcula que sus miembros han acabado con la vida de más de 4.000 nigerianos. ¡Gracias!